Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una cosa que aprendes cuando aprendes algo es que te da igual lo que te pongan. Vas a saber hacerlo, ¿vale? Me da igual, sé inglés, puedo hablar con cualquiera en inglés de cualquier cosa. ¿Se ha programado? Dime un programa que te lo hago. Rápido, rápido. Entonces, ¿operadores matemáticos? O bucle, ¿qué preferís? ¿Vale? ¿Vale? Bien. No, lo siento, pero es lo que hay. Una de las cosas por las que yo estudio informática es que a mí me gustaban las letras, o sea, me gustaban las ciencias, pero no quería dejar las letras, no quería dejar de escribir o de ver cosas. He seguido leyendo toda mi vida. No he podido dedicarme a ello todo el tiempo, pero sí he seguido leyendo. Entonces, la única cosa que a mí me parecía, que a la vez podía combinar la matemática y la lengua, era la informática, pues tenía que escribir. Era texto que hacía cosas matemáticas. Y digo, bueno, pues esto. Y está bien. Es divertido. Factorial de un número. El factorial de cero es uno porque sí. El factorial de uno es uno porque sí. El factorial de dos es dos por uno. El factorial de tres es tres por dos por uno. ¿Esto lo habéis dado en matemáticas ya o no? Lo vais a dar en estadística. Los que sois de lengua pura que... ¿Hay alguien de lengua pura que no es de matemáticas? ¿Qué se usa para matar a los vampiros? Entre otras cosas. ¿Otra cosa? Ajo. Ajo, ajo. Bueno, pues que yo me dedique a la ciencia, no, en general, bueno, a la ingeniería, que no es una ciencia, no impide que yo lea libros y que disfrute de ellos. Sería un desperdicio no aprovecharme. Pues yo considero que el otro es igual. No hace falta ser matemático para disfrutar de algunas cosas. De la ciencia, de la matemática y de la... En mi opinión. Que luego vais a hacer, si tenéis toda la tarde, para hacer lo que os dé la gana. Factorial. Una cosita rápida. Entra de datos. Escribir. Escribe un número. Leer N. Y ahora. Resultado va a ser igual a 1. ¿Vale? Y ahora voy a hacer un para. El que lo escriba lo reviento. Usadme los bloques, que paso los tenéis. Para I. Desde 1. Hasta. N. Con paso 1 a hacer. El resultado es el resultado por el número que llevo ahora mismo. Y va valiendo. 1, 2, 3, 4. Entonces primero empiezo. 1 por 1, 1. Luego vale 2. 1 por 2, 2. Luego vale 3. 2 por 3, 6. Luego vale 4. 6 por 4, 24. Luego vale 5. 24 por 5, 120. Luego vale 6. 6 por 120, 720. ¿Te lo sabes de memoria? Pues sí. Voy a recoger este. Lo voy a probar. Venga. Factorial de 1. No he puesto resultado. Muy bien. El factorial de, coma, n, coma, es, coma, resultado. Factorial de 3. ¿Cuánto sería? 3 por 2, 6. Bien. Factorial de 4. El factorial es una función engañosa. Porque si yo te digo. Dame el factorial de 10 de besos. 3, 628,800 veces. Entonces crece muy rápido. Yo puedo petar el programa si pongo 40, por ejemplo. El programa ha petado. Porque estos 0 no son de verdad. ¿Vale? No es que no cabe en el número, número tan grande. Hala, listo. 5,000, lookedo. ¿Cuál es? ¿Cuál es?